En la segunda semana de los trabajos de Hechos Metropolitanos Binacionales, se reunieron asociaciones, iniciativa privada y gobierno para presentar propuestas que den solución a las necesidades de los habitantes en el tema de seguridad vial y de esta manera mejorar su calidad de vida e impulsar el desarrollo en la región. El Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente destacó que en Nuevo Laredo se tiene contemplada una inversión de $578,168,039 en el presupuesto de Obra Pública 2022 para mejorar la urbanidad y vialidad de la ciudad a través de un gasto efectivo en rubros como banquetas, encalichado, pavimentación, repavimentación, recarpeteo, soluciones viales y puentes peatonales. La mesa de seguridad vial fue moderada por María del Pilar Tellez Soler, consultora en gestión metropolitana de ONU Habitat. El laboratorio Visión está instalado en el Edificio Rojo del Tecnológico de Nuevo Laredo, lugar donde los próximos días continuarán las mesas de trabajo en temas como seguridad y cultura digital, movilidad educativa binacional y recursos naturales, biodiversidad y eficiencia energética.